¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué bien, tío! Oye, ¿no vas muy rápido? ¡No va bien! ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¿Pero qué ha pasado? ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! ¿Y qué hacemos, joder? No sé, debería haber algo que nos dijiste si la tuviese. Tenemos que tener algo en el coche que nos avisara. ¡Hola! Estaría bien. Ya es demasiado tarde. Hola a todos, somos del Colegio Liceo de la Paz de Alcoruña y nuestro equipo está formado por Daniel, Fernando, Gael, Raúl, mi compañero aquí presente, y yo, Bruno, y tenemos un proyecto que es Salvadores del Asfalto, así es su nombre, que cuida un poco de la seguridad en carreteras. Siguiendo el objetivo 3 de la Agenda 2030, nuestro proyecto Salvadores del Asfalto se dedicará a la ayuda y a la prevención de accidentes. Cuando se quiera entrar al coche, será obligatorio ponerse el cinturón, para eso tenemos el sensor de choque, y tenemos el alcoholímetro, que también será obligatorio usar para arrancar el coche. Y si se da, primero, una bajada de pulsaciones gracias al pulsioxímetro, ya se mandará una alerta, y también si el sensor de presión nota un laquilado cervical grave, pues eso también se enviará una alerta de que no se mueva al conductor que se ha provocado un accidente. Con todo esto, lo que promovemos es la seguridad en carretera, y pues que no haya tantos accidentes mortales, sobre todo en el caso del alcohol, que suele ser del 30 al 50% de los accidentes mortales se produce por esto. Bueno, pues nada más que decir, espero que os haya gustado el proyecto, y si es así, que se ha valorado positivamente. Y nada más, nosotros nos despedimos.